Venían desde los barrios el carro a pie o a traballo, los patriotas festejando el 25 de mayo. Hola familias, ¿cómo están? Espero que en casa. Hoy, cada uno desde su casa y agradeciendo la colaboración de todos, participaremos en el acto del 25 de mayo. Con ustedes, los intérpretes. Libertad, libertad, libertad de ejercer la enseñanza, libertad de leer un libro, el que más me gusta. Yo soy libre y por eso me protejo y también a los demás. Y qué mejor que mimos a la distancia para recordar hechos históricos de héroes de otros tiempos. Que hoy vemos reflejados en aquellas personas que están luchando con este enemigo invisible. A ver, qué frío que hace. Mucho frío, lluvia, con todas estas medidas preventivas, más de 60 días. Barri, hijo. Qué vincha, qué saludar a todos con el codo. Bueno, va el teléfono. ¿Hola? Sí, ¿con ellos a verla? Sí, sí, él habla. No, quédense tranquilos. Sí, sí, en cinco minutos estamos en el cabildo. ¿Sí? Sí, sí, están todos convocados para el... Sí, 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 sí. Quédense tranquilos, yo ya hablé con el obispo. Bien. Bueno, nos vemos allá. Un mensaje de Belgrano, un whatsapp. ¿Qué dice? No, les voy a contestar. En cinco estamos por ahí. Bien. Bien, enviado. Bueno, tengo todo, están todas las medidas preventivas. Vamos a estar a dos metros de distancia. Pincha, barbijo. Y bueno, a cuidarnos. Ay, no me tengo que olvidar de llevar los guantes. Sí, para protegernos. Y eso sí, les tengo que recordar que abrazos no. Con el codo. Y si vamos a estornudar y hay alguno resfriado, directamente así con el codo doblado. Bueno, bien. Bueno, bien, parece que... A ver, ¿qué? A ver, me llegó también. Tengo un mensaje de la Escuela 48. Parece que los pregones están todos en la plaza. Dios. Los pregoneros eran personas que anunciaban un mensaje o vendían sus productos a viva voz. ¡Pancitos calientes para las señoras sin dientes! ¡Pancitos calientes para las niñas subvenidas! ¡Para alumbrar las casitas! ¡Vendo velas y velones para alumbrar los balcones! ¡Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan! ¡Pancitos calientes para limpiar un rechito! ¡Empanadas! ¡Empanadas! ¡Vendo empanadas sabrosas para las niñas hermosas! ¡Vendo empanadas calientes para los chicos valientes! ¡Empanadas con aceitunas! ¡Que tan sabrosas no queda ninguna! Para tener la ropita de primera, dísela a esta negrita que es la mejor lavandera. Lava que lava esta morena en la orilla del río. Lava la ropa contenta. ¡La libertad la ha nacido! ¡Mazamorra calientita para llenar la pancita! ¡Mazamorra la mejor para el negrito blotón! ¡Mazamorra dorada para la niña mimada! ¡Mazamorra caliente para la abuela sin dientes! ¡Mazamorra calientita para llenar la pancita! ¡Mazamorra la mejor para el negrito blotón! ¡Mazamorra dorada para la niña mimada! ¡Mazamorra caliente para la abuela sin dientes! Aquí vengo con mi antorcha para encender tu farol La luz que pongo en tu calle se parece a la del sol Soy la serena, caminando voy Y muy contenta la hora les doy Hora de libertad, hora de ser farol Hora de libre albedrío Y hora de libre elección ¡Mazamorra caliente para la habitación! ¡Mazamorra balada para el negrito blotón! Agua, agua, agua pura para cocinar Agua, agua, agua fresquita para tomar Agua, agua Leche fresca, leche fresca Pal dulce de leche, pala manteca, pal quesito Compre miel fresca de la abeja para su pareja Compre, compre, compre Compre miel para endulzar la piel, señora, no se la pierda Velas blancas, velas de calidad para alumbrar el camino de la libertad Velas blancas, velas finitas para rogar una patria unida Hola, mis amigos de la Escuela 48 Les voy a compartir una estrofa de Martín Fierro La ley es tela de araña Y en mi ignorancia lo explico No la tema el hombre rico No la tema el que mande Pues la rompe el bicho grande Y solo enrieda a los chicos La travisión Bueno chicos, los extrañamos mucho Y como dice el cartel ahí adelante Yo me quedo en casa Volveremos a encontrarnos Y feliz día de la patria para todos Venían desde los barrios el carro a pie o a traballo Los patriotas festejando el 25 de mayo El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando Y al cabildo se acercaban, las plazas se iban llenando